Tener un camino en buenas condiciones es parte de las luchas de la Asociación de Desarrollo de San Pedrito de Cajón en Pérez Celedón. La agrupación está gestionando con la municipalidad de este cantón el asfaltado de un kilómetro y medio aproximadamente. Bueno, en los proyectos estamos pidiendo ahí también un proyecto de asfaltado, porque sinceramente ya acá tenemos casi todo, pero sí nos falta hacer asfalto, que yo primero ya vamos a comprar con don Jeffrey, que es un excelente alcalde, Jeffrey los ha ayudado mucho, también como recibió el Ramos, y bueno, me enviaron a la ciudad, también a Maldamento, que me ayudó el parque, Maldamento fue un gran elemento. ¿Esto le asfaltado cuánto distancia hay? Si yo lo permito, hay kilómetro y medio, más o menos por ahí, kilómetro y medio de San Pedrito hacia donde llegue. ¿Desde dónde? ¿Desde la ciudad? Del centro de San Pedrito hacia abajo, hasta donde lleguemos con kilómetro y medio. El costo del proyecto no está claro aún, porque se está en las gestiones, lo que sí es que también la comunidad tiene que aportar. Sí, a lo que tengo entendido, he hablado con el alcalde Jeffrey, aparentemente a fin de este año o al principio del próximo año se va a dar el proyecto. ¿Cuánto costaría? Eso sí, el montonio exacto, pero si anda como más de 100 millones por ahí anda. ¿Tiene que aportar algo a la comunidad? Seguramente que sí, lo que son cunetas hay que aportar a la comunidad, no todo regalado porque tiene que costar un poquito más, pero sí la comunidad tiene que poner lo que es mano y obra y creo que las cunetas por ahí. Y es que en esta comunidad de los últimos años se concretan obras importantes, un salón comunal, una escuela y hasta un parquecito infantil. El salón nos dejó por 121 millones de pesos y también el proyecto de las escuelas que fue un éxito, fueron 215 millones, bastante escuelas que uno no creía que fueran tan re lindas. ¿Y la escuela costó eso, 215? 215 millones. ¿Y esa escuela qué sé cuánto se hizo? No, tiene que como unos cuatro meses que la inauguramos, sí, nos está fresquita todavía. Y el logro más lindo que yo pensé también fue el único distrito Cajón con San Pedro, que fue el puente que hicimos de 36 metros, fue el logro más lindo que también se llena de orgullo porque unimos dos distritos, ahí puede pasar lo que quiera, camiones, trailers, lo que quiera, incluso una braga cargada y uno se da cuenta cómo es lo que jugamos en el puente. ¿Proyectos bastante importantes para San Pedro? Totalmente, exactamente, son muy importantes, que es la satisfacción más linda que uno puede tener en la vida, y que hay uno por todo lado, se queda tiempo a nadie, pero viajan los proyecticos. San Pedro de Cajón es una comunidad grande. Aquí tenemos casi aproximadamente más de mil personas solamente en, porque San Pedro es muy grande, San Pedro cuesta mucho abandonarlo cuando vende maquinaria porque es muy difícil, viera que solo en caminos finales a este año, viera que duro, entonces, se puede hacer milagros casi, igual como los comités de ahorita. Bueno, en este caso, pero se ha contado que prácticamente en los últimos dos años, muchas obras que no se habían concretado antes. Correcto, sí, en veces, bueno, mucho a hablar de los temas políticos, pero desde que yo con Jeffrey en la alcaldía, hemos trabajado muy bien, yo con Jeffrey he trabajado muy bien, el jefe me ha portado muy bien conmigo, don Jeffrey, igual como Rosibel, como Emanuel, y también Rafita, Rafita conmigo fue muy excelente, y ya siguen siendo todavía porque estamos vivos. En la Asociación de Desarrollo esperan seguir concretando proyectos en la comunidad.